El Tribunal Constitucional está poniendo en duda o está intentando eliminar la acción política exterior catalana, la educación de Cataluña. Ahora vemos lo de las banderas, por ejemplo, lo de la bandera es muy interesante. Esto de eliminar las... y que tiene que ver con lo que ha dicho antes Silvia de la lengua. Claro, es que la bandera española es neutral, mientras que la bandera independentista es partidista. Igual que la lengua española es neutral, la lengua castellana es neutral y la lengua catalana es partidista. Es étnica, es identitaria. Entonces yo digo, yo la propuesta que hago es que si se elimina la bandera independentista, debía eliminarse también la española, porque para mí no es neutral. Para mí esa bandera no es neutral. Y no por mi culpa, es por culpa de una serie de... bueno, que va asociada a una serie de ideas y de actuaciones que a mí no me representan, desde luego. Entonces, como han, digamos, sesgado ese símbolo, pues evidentemente yo diría, bueno, pues que se quite la señora y que se quite también la española. Muchísimas gracias.